La barra que ha estado en las manos, nunca te va a abandonar, jamás, jamás, no te caeré. El corazón, no me arrepiento, de este amor, de Chivasol, y soy feliz, con tus colores voy a morir. La barra que ha estado en las manos, nunca te va a abandonar, jamás, 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 jamás Con tus colores, con la morir, con tu amor fría, con tu amor fría, con tu amor arcado, con tu amor, con tu amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!